2 4 5 4 5 6 6 7 7 8 13 13 14 Oye, vamos a estar callados, no, está tranquilo. Vamos allá, Branco. Espera de uno, Branco. Vamos, Branco, mira wey, vamos, rompe ahora, vamos, a la buena, si está buena dale, viene con rompimiento, espéralo atrás, atrás, Branco, si le vas atrás. ¡Ahí! ¡Corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Ey, tranquita, chono! ¡Ey Cuba, tranquilo! ¡Tranquilo Cuba! Por favor, por favor. ¿Uno otra vez? ¿Uno otra vez? ¡Ey Ey Paco ok. ¡Tranquilo Jey, buenísimo! ¡Tranquilo Jey, sí! ¡Tranquila Jey, sí! Diablo, que abusador, una vaina ahí abajo, ahí abajo, metanlo preso, diablo, vamos, vamos, te lo va a cantar todo, Jonathan, no dejes que pase nada por ahí ya, vamos ya, no es mejor, tú lo que está en la zona, vamos, llega, llega, ese es bueno, ese es bueno, pregunto a la ampalla, pregúntale a la ampalla, pregúntale a la ampalla, pregúntale a la ampalla, No, no, siéntate atrás. Yo por qué dime tú, ya tienes a qué. Para el equipo, para el equipo, para el equipo, para el equipo. Vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos. Vamos cerrando. Vamos abriendo el quinto. Vamos cerrando el quinto. Vamos cerrando el quinto. No, no, no. Cerramos el quinto. Através del quinto. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Yo soy abridor. ¿También decís? ¿Cómo te va a quedar hoy? Yo soy abridor. Claro, vale. Uno puso y te va a quedar. No te dejen quién es. Me perrompo ya. No me pregunta. Te va. Me va a ganar si te pongo un 200. Yo no me muerto. O uno y medio. ¡Vamos! 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 ¡No discutamos! ¡Vamos! 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 ¡Dios mío, señor! Una gente que están... Una gente que están... locos por levantarte el juego. ¡No hablen! ¡No hablen! Esos son rubios. ¡No, no, no! ¡Tranquilo! ¡No! 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 ¡Nomé! 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 ¡No! ¡Nomé! 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 ¡Tranquilo! ¿Con oro de pierna que vio ayer? ¡Vámonos! ¡Rande, le llamo! Vamos, dale, que te dejen a tragar agua. ¿Qué? Que te dejen a tragar agua. ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos!